Bueno Mónica, seguimos aquí en Artexpan, Artexpaneros. Hoy tenemos un programa, perdonad si entre música y música ha habido algún resbalón, algún ploc, plic, plac, ploc, pero es que tenemos mucha actividad aquí en el estudio como siempre. He puesto Amistades Peligrosas, he puesto Me Haces Tanto Bien, porque viene una de las secciones preferidas de nuestros oyentes, que siempre hacemos las semanas de cambiarle de hora y demás, les mareamos un poquito, pero es la sección de Marian. Marian, que hoy nos traes un buenos días, Marian. Buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, estamos muy bien, ahora que estás tú aquí, muchísimo mejor. Sabemos que traes un tema hoy que ya trataste, pero hoy lo vas a tratar un poco más, podemos decir, en profundidad, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, un poquito. Este tema ya lo tratamos o lo hablamos un poco por encima, ¿vale? De todas formas, hoy lo que quiero es lanzar esta pregunta, porque escuchando entrevistas de la semana pasada y cosas, vi que había una pregunta que se volvía a repetir, siquiera, ¿por qué se termina el amor? ¿Cuándo se termina el amor? Sí, tiene fecha de caducidad, como los yogures, el amor. Entonces, en vez de decir, se termina el amor, la pregunta y el titular de hoy va a ser, ¿por qué la química sexual tiene fecha de caducidad? Que es algo que todos creemos que es así. Además, dicen que es a los dos años. Esto es lo que ya hablamos en otra sección y un poquito hoy lo voy a volver a reexplicar, ¿no? Porque, por lo que acabo de contar, o sea, es una pregunta que sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Tenemos aquí a Álvaro que, durante todo el programa, va a estar ahí solamente para hacerle sí o no. Álvaro, ¿tú crees que la química sexual desaparece? Sí. Sí, vale, que es genial. Gracias, Álvaro. Muy bien, pues entonces os voy a empezar a contar. La química sexual es un increíble invento que tiene el objetivo de que hombres y mujeres se aparen para que la especie siga en evolución y siga existiendo, básicamente. ¿Qué pasa cuando encontramos nuestra aparente media naranja? Y digo aparente media naranja porque, chicos, vosotros sois una naranja entera. Esto os tiene que quedar claro. No tenéis que buscar nada que os falte en otra persona. Vosotros sois completos y simplemente otra persona os puede hacer más feliz y vosotros a él. Jo, pues esto se merece una subida. Bueno, me encanta esto de que yo soy una naranja entera, sobre todo tú que me has traído de Valencia esta semana naranjas. Porque os tengo que decir que María siempre que va a Valencia me trae naranjas y mandarinas y yo a la vez como gollón. Pues ahora que todos sabemos que tú eres una naranja entera, Álvaro, ¿sí o no? ¿Podría ser un limón? También, también. Como otro tipo de fruta. Soy valenciana, chicos, jugamos con naranjas. Así que, siguiendo un poquito con esto, cuando encontramos nuestra media naranja, existen tres factores que se despiertan en nosotros. Los factores psicológicos, los emocionales y los fisiológicos. ¿Vale? Así que, ¿qué producen unos cambios grandes en la intensidad de la pareja? ¿Cuáles son los ingredientes de este cóctel afectivo sexual? Claro, para que todo se junte y explosione, ¿no? Y digas, si estás en un estado de enajenación mental transitoria. Y digas, te metía de todo menos miedo. Eso, eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mira, lo primero es que el factor psicológico que existe y en el que nos despierta esta emoción es la novedad. Es la novedad de la otra persona. Es el juguete nuevo cuando somos pequeños. Es lo que más te gusta. Te gusta jugar con lo nuevo. Incluso cuando somos mayores nos pasa. O sea, cuando estrenáis un coche o cuando estrenáis una casa o un vestido. Es como, mira qué guay. Tengo algo nuevo con lo que poder lucir, ¿no? O sea, la excitación de la novedad. La excitación de la novedad es real. Pero es algo animal. ¿Es incontrolable o es controlable? Esto tiene, hay un factor hormonal para la novedad que segrega una hormona que te da placer ante la novedad. Es algo crítico también. Pregunta a tuitero importante porque para un tuitero que nos pregunta algo pues lo vamos a decir. Siempre nos preguntan. Siempre nos preguntan. ¿Funciona esto igual que la mujer es con el hombre? ¿Este factor novedad? Sí, sí, sí. O sea, ¿la mujer siente por igual o es más en los hombres o viceversa? Es algo del ser humano. O sea, que va intrínseco. Exacto. Esto es una condición humana en el hecho de conseguir cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta primera parte psicológica? También idealizamos a la otra persona. Es algo que idealizar a la otra persona implica dos cosas. La primera es que valoramos enormemente sus cosas positivas y que minimizamos enormemente sus defectos. Por ejemplo, es la mejor cocinera del mundo. Igual no te lo comes o igual estás al lado. Igual te lo dices, es que es la mejor. Y por otra parte, dices, bueno, es súper ordenado. A veces se deja la tapa del baño levantada, pero solo eso. Yo creo que a veces nos pasa que proyectamos una cosa que no es la que tenemos delante, nos damos la vuelta y queremos otra. Es decir, lo que tenemos enfrente es una cosa y nosotros idealizamos otra que no existe, pero queremos que él se convierta en eso. Pero ¿qué pasa con esa novedad cuando esa novedad pasa de ser novedad y decir, pues ya me da igual, es que me sigue gustando. Ya no es novedad y me sigue gustando. Vamos por partes, exacto, vamos por partes. Este factor psicológico, lo que estoy explicando es que la novedad y la idealización de la persona en los primeros estados, cuando tú conoces a la persona, hace que todo fluya. Hay un cóctel ahí de hormonas que se empiezan a liberar y que empiezan a jugar entre ellas y estás en tu salsa, estás en un momento bestial. Entonces, el siguiente factor es un factor emocional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La variabilidad de lo que una persona puede sentir durante esta fase álgida de la química sexual es muy grande. Y es que cada cual lo vive como puede según su personalidad. Es decir, hay quien lo vive desde el punto de vista de la euforia, de la alegría profunda o de la sensación de flotar. Por eso hay muchas veces que cuando estás enamorado te dicen, tío, ¿qué te pasa? O se te nota, tienes mejor aspecto, ¿no? Estás enamorado, tienes una sonrisa mejor, una... Oh, qué cazornazos, qué cazornazos. No, 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 no. Se dice muchas veces, ¿eh? No, eso es otra parte de la relación. Eso es otra parte. Eso es otra parte. Pero sí, es otro momento. Te has equivocado de momento. Claro, yo estoy hablando cuando realmente tú encuentras a una persona y estás flipando con ella, ¿no? Álvaro, ¿tú has flipado alguna vez con alguien? Sí. Bien, perfecto, me encanta Álvaro. Entonces, pero esto puede convertirse en un estado de enajenación mental transitoria. Y es así, o sea, cuando los enamorados incluso dejan de dormir pensando en la otra persona, es algo muy bonito. Y chicos, de verdad, os digo, chicas, cuando tengáis esto, disfrutadlo, aunque os duela, da igual. Es una emoción y una agitación que sinceramente creo que vale la pena experimentar alguna vez en la vida. Y nos aconsejas, entonces, que nos dejemos llevar por… Os aconsejo que se enamoréis. Vale, pues estupendo, pues vamos a enamorarnos. Tú, Álvaro, estás un poco enamorado de Marian, ahora en este momento. Di la verdad. Sí. Perfecto, Álvaro, muy bien. Gracias. Bueno, una pregunta, María. Sin poner entonces nunca ningún tipo de traba o pensar… Y si planteas muy altas expectativas… Bueno, gracias, Álvaro. No, no, hay una cosa y es que, a ver, estos factores psicológicos, todos estos factores siempre van a funcionar en función de la edad que tengas y de la experiencia previa que tú tengas. Es decir, tu cuerpo siempre se queda con… tu cuerpo siempre va a tener una defensa natural ante si ya has vivido estas situaciones y lo has pasado muy mal. Decir, cuidado, cuidado, que la última vez te lo pasaste muy mal, ¿vale? Pero, aún así, os recomiendo realmente que estas experiencias, cuando las tengáis, las viváis, que no os volváis locos, que seáis conscientes de que todo este proceso es algo que os está pasando por dentro y que lo disfrutéis. Ya está, que no os creáis… No os creáis… Tuitero. Que no os creáis expectativas de nada de lo que vaya a pasar. Lo que os recomiendo en este momento es que disfrutéis de ese momento y ya está. Aquí y ahora. Aquí y ahora, el cárcel bien. Tuitero, entonces, nos recomiendas que no nos comamos el coco. Nos dice Adrián-bajo. Lo de guión bajo me encanta. Adrián-bajo. Adrián, os recomiendo que disfrutéis de ese momento y ya está. Ajá. Punto. Perfecto. Es decir, no creáis que va a ser la mujer de vuestra vida, no creáis que va a ser la madre de vuestros hijos. Creed que tenéis ganas de hacerle feliz en ese momento y que ella o él os está haciendo feliz en ese momento. O sea, vivamos el presente, que es lo que nos recomiendan todos los coaching y toda esta gente que sabe de este tema, que yo no, pero que nos dicen que vivamos el momento, que vivamos el instante. Mónica, ¿tú vives el momento, vives el instante o piensas demasiado en el futuro o en el pasado? Sí, he aprendido a vivir mucho el presente. Qué bien, qué bonito suena. Pero he aprendido, es decir, he pasado mucho tiempo viviendo en lo que va a pasar mañana o en lo que ya me ha pasado y creo que es muy importante saber disfrutar y aprender a disfrutar de eso que nos llega. Claro, porque nos dicen que la ansiedad es pensar mucho en el futuro y la depresión pensar demasiado en el pasado. Claro, lo que yo quiero remarcaros un poco es que esto no quiere decir que hagáis, que estéis todo el día haciendo el amor como micos. ¿Ah, no? Vaya. Esto quiere decir que disfrutéis de cada caricia, de cada mirada, de cada... De las pequeñas cosas. De las pequeñas cosas, que al final es lo que realmente, cuando recordéis con el tiempo, lo vais a tener. Tuitero, otro tuitero. Jo, Marian, es que te digo que vengas a las doce y media a una, que tienes más tuitero que la gente por la mañana está con las legañas. ¿Qué hacer cuando no es correspondido? Bueno, vamos por partes. Y ahora tú tienes que decir mi idea, pero bueno, pero dilo. A ver, no. Cuando hay algo que no es correspondido, tenéis dos opciones. Una, volveros locos y tiraros por la ventana, lo cual no es muy recomendable. Porque seguro que no mueres y acabas mal. Claro. Lo cual puede ser aún peor. O la otra, aceptarlo. 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 Chicos, cada persona que se cruce en vuestra vida os va a enseñar algo. Si hay una persona de la cual os enamoráis locamente, pero no os corresponde de la misma forma que vosotros, no pasa nada. Quiero decir, esa persona ya os está dando un regalo. Bueno, subamos la música en esto, por favor. Qué bonito, qué bonito, Marian. Bueno, acabamos. Nos quedan tres minutitos, ¿eh? Todavía, pero... Esto he de decir, para el tuitero este, que no es fácil. Y dices, sí, claro, es que es muy fácil decirlo, pero después yo la veo y me muero por dentro. O sea, si tú eres consciente de que te estás moviendo por esa persona por dentro cuando la ves, dices, qué bonito que una persona puede hacer moverme tanto por dentro. Yo le quería decir eso, que se sienta feliz porque si no crece en el corazón de la otra persona, sí que crece en el suyo. Os voy a decir una cosa. Hoy estamos teniendo un programa súper, como sentimental, ¿no? O sea, ante la escritora que ha venido, que nos ha encantado la entrevista y demás, y ahora el momento este de Marian, si tiene el amor fecha de caducidad, que esta es la parte así como del corazón del programa, que... Entonces, definitivamente, Marian, para acabar... Nos falta aún la tercera parte. Vente con esa tercera parte y te vamos a hacer la gran pregunta, se la vamos a hacer a Álvaro, que es como el hombre comodín que tenemos aquí. Y al final nos tienes que contestar, definitivamente, si el amor tiene fecha de caducidad o no. Vamos con esa tercera parte. La tercera parte es el factor fisiológico. Es decir, hemos pasado... O sea, la química pura y dura, ¿no? Sí, la química pura y dura. ¿Dónde están las hormonas? Hemos pasado por el factor psicológico, emocional y ahora el fisiológico. Entonces, claro, esta es la parte química pura y dura. Las hormonas juegan un papel importantísimo en todo el aspecto de la química sexual. ¿Y esto qué pasa? Pues que la testosterona, la oxitocina, la dopamina, la endorfina inundan la sangre durante todo el principio y estamos colocados. Es una droga legal. Estamos colocados de forma natural. Por eso, el tuitero disfruta ese colocón que llevas, aunque sea durante un tiempo pequeño. Porque ese mismo contacto físico, esa mirada cuando tú ves a esa persona, te despierta un cóctel hormonal dentro que hace que flipes. Entonces, esto es lo que pasa y es porque el momento de enajenación mental transitoria de estar enamorado es real, ¿no? Y es por estos tres factores. Y ahora, sigamos un poquito. Sí, Marian, pero ¿tiene fecha de caducidad? Esto es, esto es, esto es. ¿Cuánto se va? ¿Se va? Vale. Esto ya lo dijimos en algún programa y es que sí es verdad que después de... Los tuiteros están diciendo que sí. Vale. Ahora yo os digo, chicos, paciencia. O tenemos una mañana un poco romántica. Me voy a ir a cinco minutos más como me volváis a ir. Vale. Tras un periodo de uno a tres años, sí que es verdad que ese mecanismo psicofísico-emocional disminuye bastante. Ajá. Vale. ¿Veis, Álvaro? Ahora, ¿qué pasa? Esperad un momento, esperad un momento, porque no he terminado. Esto, uno o tres años va en función de la edad o de la experiencia vivida que tú tengas. ¿Qué pasa cuando una pareja empieza este sentido inverso, ¿no? Parece que todo lo que sube baja. Bueno, pues que la novedad pasa a ser rutina y que la rutina se junta con el hábito. Y lo que antes nos parecía maravilloso de la persona, pues ahora no lo podemos soportar. Es como, joder, otra vez la paella de marisco, que estoy a punto de aburrirla. O, joder, ¿quieres bajar la puta tapa del váter de una vez? Sí, pues esto es así. Bueno, esto es así. Pero, chicos, o sea, también es verdad que cuando conocéis a una persona tanto tiempo, veis otras cosas que al principio sois incapaces de ver, ¿vale? Y estas son las cosas que tenéis que fijaros. Lo que yo os voy a decir y lo que yo quiero que hagáis es que cada vivencia emocional, esta vivencia emocional, cuando ya ha pasado uno o tres años, se relaja y la persona está menos zarandeada emocionalmente. Con lo cual puedes ver otro tipo de cosas y disfrutar igualmente de esa persona. Lo que pasa es que estás en otra etapa. En otro estado. Entonces, lo que yo os voy a decir, con esto vamos a terminar porque es que me vas a echar, como siempre. Lo que yo os voy a decir es que, chicos, que no se os vayan nunca de sacar a bailar a esa persona. Tanto chico como chica. Da igual que la queráis sorprender y antes de que digáis, jolín, hoy no me apetece sacarla a bailar, pues llevadla a hacer puenting. Sorprendedos. Yo creo que es que cuides a esa persona y que no dejes de sorprenderla nunca. Lo que tienes que hacer es apreciar a la persona que tienes al lado, de una forma o de otra. Y si se termina por lo que sea, porque hay otra persona que se cruza, porque simplemente ya no te hace feliz, o porque te molesta, o porque habéis evolucionado por caminos distintos, esto puede pasar. No pasa nada. Disfrutad de esa persona y de lo que habéis vivido con ella, sin crearos una expectativa de que vais a seguir con esa o no. Bueno, Marian, increíble. Bueno, hemos tenido... Qué intensidad, ¿no? De sección hemos tenido hoy. Vamos a subir un poco la música, algo vamos a hacer. Gracias por venir. Hoy he estado los tuteros muy activos. Entonces nos quedamos al final con todo esto, que al final la pasión desaparece, más o menos, ¿no? Nos dices, aunque hay tuteros que no están de acuerdo, otros que sí. Os digo que la química sexual a nivel físico sí que disminuye, pero la novedad es la que vosotros tenéis que mantener. Si vosotros conseguís que esa novedad sea en otras cosas, la novedad sigue creándose. ¿Sabéis cuál es el órgano sexual por excelencia, no? ¿Cuál? La cabeza. O sea, que todo, chicos, está en... Bueno, sí, el cerebro, pero que todo está en la cabeza. Es que todo está en la cabeza, o sea que... Pues despedimos, Marian, muchísimas gracias por venir como cada semana. Luego de Marian vamos a poner una cancioncita y viene una crack, porque tú sabes, Mónica, que yo no traigo cómicos, ¿cómo es? Que yo traigo... Comicazos. Yo traigo comicazos. Comicazos. En este caso tenemos una comicaza. Chicos, yo voy a decir que la vi hace dos viernes. ¿Y? ¿Y? Muy bien, muy bien. Me encanta. Por eso la traigo. En un open mic. Entonces, ya, tuiteros, si queréis preguntarle cosas a Pepa Fernández, pues ya lo podéis ir haciendo. Vamos a poner una cancencita y vamos con ella. Hasta ahora, Marian. Y sabes que me entra la primera.